Y Rusia anunció este sábado que ya tiene lista el primer lote de esta vacuna que ha comenzado a fabricar durante esta semana, que fue un anuncio bastante pomposo por parte del presidente Vladimir Putin. Miren, en tan solo 5 días ya tienen la primera partida de esta vacuna llamada Sputnik V, que ha generado varias dudas dentro del mundo científico por la rapidez, por la falta de datos públicos, también porque se habla de que no habían terminado todas las etapas y fases necesarias clínicas para así tener esta vacuna desarrollada. Y finalmente Rusia sí dice que ha cumplido con todos los estándares locales y por lo tanto ya tiene habilitado este primer lote. Se creía que la producción iba a comenzar en septiembre, pero se han adelantado bastante con esta realidad de tener ya la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo. Y ya se habla de que en octubre va a comenzar una vacunación masiva para la población de Rusia, que además va a ser gratuita. El gobierno de Vladimir Putin además adelantó que más de 20 países han solicitado ya esta inyección para tenerlas en sus localidades.